La Escuela del Valle, la Unión de Escuelas de San Gerardo, Buenos Aires y Vista Mar de Platanares y la Escuela Laboratorio disputaron este martes 6 de junio la final de fútbol 7 regional del programa 2023 de Juegos Estudiantiles. Los niños de la Escuela del Valle levantaron la copa con dos victorias. Escuela del Valle 6, Unión entre San Gerardo, Buenos Aires, Vista Mar 0. Escuela Laboratorio 3x2 contra la Unión de San Gerardo. Y la Escuela del Valle dio cuenta del Laboratorio 2 goles por 1 para coronarse campeón. El intento es que se activó otra vez el programa de Juegos Estudiantiles. A los niños les gusta mucho, los padres de familia, personas allegadas a las escuelas. Es un programa bastante bonito que fomenta lo que es la parte deportiva, en este caso como tal. En todas las escuelas hay muchos niños, hemos tenido un recorrido importante y hemos observado niños con bastante talento en diferentes escuelas. Sinceramente sí se necesita mucha preparación, pero de ahí se hace lo que se puede. Ahorita no contamos con profesora de educación física, ella está incapacitada. El área mía es inglés, entonces ahí estamos haciendo lo posible por ayudar a los chicos un poco. Los chicos vienen de una zona de campo donde a veces el venir a un lugar más céntrico les afecta, un escenario diferente. Bueno, para nosotros es muy importante la parte deportiva en la escuela de laboratorio. Han llegado tres equipos bastante buenos y sabemos hoy que es muy difícil, los tres tienen buen nivel. El balance que tomamos es eso, que han llegado tres equipos con buen fútbol, con buenas estrategias. Sabemos que hay ciclos, que empiezan y terminan. Hoy terminan dos y sigue otro. Con el título del Valle, esta escuela será la representante de nuestra dirección regional en la fase contra Coto y Terravá. Representante de la dirección regional de Pérez Celedón y del Cantón para la final interregional en la Escuela Santa Cruz de Buenos Aires para buscar también una posible final nacional. Talento desde corta edad. Se disfrutó este martes en el Polideportivo Generaleño. Gracias. 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 Gracias.